Compañía, brazo extendido, brazo extendido, dedos arriba, ombro flujido. Compañía, brazo extendido, dedos arriba, ombro flujido, cabezas atrás. Compañía, brazo extendido, brazo extendido, dedos arriba, ombro flujido, cabezas atrás, ombro flujido. Compañía, brazo extendido, brazo extendido, dedos arriba, ombro flujido, cabezas atrás, ombro flujido. Compañía, brazo, cabezas atrás, ombro flujido, cabezas atrás, ombro flujido. Compañía, brazo, cabezas atrás, ombro flujido, cabezas atrás, ombro flujido, cabezas atrás, ombro flujido. Compañía, brazo, cabezas atrás, ombro flujido, cabezas atrás, ombro flujido. Compañía, brazo, cabezas atrás, ombro flujido, cabezas atrás, ombro flujido. Compañía, brazo, cabezas atrás, ombro flujido, cabezas atrás, ombro flujido. Compañía, brazo, cabezas atrás, ombro flujido. Compañía, brazo, cabezas atrás, ombro flujido, cabezas atrás, ombro flujido. y 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